Cuénteme unos 40, 50 minutos, la base es de que Jesús nos enseña mucho acerca hermano de ganar almas y vamos a ver, esperemos hermano que entendamos este fruto que todos tenemos que dar, amén, todos no solamente el pastor, no solamente el encargado de evangelismo o el líder de célula o el líder de un grupo donde está, sino que este, esta comisión es para todos, ¿cuánto dicen amén? Ahora, el Señor nos da muchos ejemplos, como, como, como Él ganó almas, usted sabe que Jesús se sentó a comer con pecadores, ¿verdad hermano? Si lo ha leído, ¿verdad? Habló con prostitutas, había eso, ¿verdad? Entonces, este, todo eso Jesús usó ese, deja ese ejemplo para que nosotros sigamos el ejemplo y mire, el Mateo 9.35, vayamos allá, la base está en Juan, y vaya Mateo 9.35, en lo personal, yo creo que el Señor pronto viene, amén o no amén hermanos, pronto la trompeta suena, ¿verdad? Y tarde o temprano, todos nosotros, miren, todos nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a dar cuenta, sabía eso, ¿verdad? Todo, todo vamos a hacer, el que es salvo, pues, no va a ir a la, a la condenación eterna, pero de una u otra manera, hay un juicio para los cristianos, donde todo vamos a dar cuenta, ya lo sabe, ¿verdad? Donde, que, vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos dio aquí en la tierra, ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? Y Mateo 9.30, perdón, sí, ¿verdad? 9.35, miren lo que dice, vamos a ver, dice la palabra de Dios, Dios, recorría, póngale mucho ojo, ¿cuál era la pasión de Jesús? Un ejemplo, hago este paréntesis, hago este ejemplo, ¿cuál es su pasión, amado hermano? Usted, usted, en el cristianismo, ¿cuál es su pasión? ¿Cuál debería ser nuestra pasión en el cristianismo? ¿Cuál debería ser tu pasión, mi pasión? ¿Cuál debería ser, hermano? ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo, verdad? ¿Qué es pasión? Su enfoque, ¿cuál debería ser? ¿Hacerse millonario? ¿Quién vive, hermano? Y el ejemplo está en Jesús, lo vamos a ver, por eso, por eso les digo, usted, su pasión es venir con mucho respeto, ¿verdad? A venir cada ocho días y ya, y desaparecerse. Disculpe los que vinieron hoy, ¿verdad? Pero, alabe al Señor. Y ya venir cada ocho días, y ya, y desaparecerse, y ahí, cuando sienta, viene. Esa es la pasión suya. ¿Quién vive, hermano? O mi pasión es de que cada mes, o cada año, programar, este, eh, programar, cambiar carro, cambiar todos los meses. Esa es la pasión de muchos, sí, fíjese. Algunos, la pasión de ellos es trabajar, ¿saben eso, hermano? Extrañan el tiempo caliente porque dicen, ay, el tiempo está frío, pero ya viene el tiempo bueno, de calor, donde sí voy a, no voy a dormir, no voy a llegar a la casa, la pasión de ellos, ¿qué es? Trabajar. Pero mire lo que dice aquí, Mateo 9, 35, ¿cuál era? La pasión de Jesús. Mire lo que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿verdad? ¿Y qué iba haciendo mientras él recorría? Mientras él iba caminando, ¿qué iba haciendo? Dice, aldeas, ¿en qué, hermano? Enseñando, ¿verdad? Mire, que enseñar es muy diferente a una predicación, ¿sabía eso, verdad? Enseñar, incluso Jesús, cuando enseñaba, sabía que él se sentaba, así lo dice la Biblia. Enseñaba a veces sentado, ¿lo ha leído o no lo ha leído? ¿Verdad? Ahora, claro, en nuestro tiempo moderno, nosotros, si yo me siento, usted se duerme, ¿verdad? Es verdad. Aquí para que, es un ejemplo que un pastor diga, no, el pastor está de fuego, tiene que correr, tiene que gritar, aventar marometas, aventarse de cabeza, ese tiene fuego. Fíjese. Y el que predica, así como su pastor, no, hombre, estoy aburrido, me pego un sueñazo, tengo que tomarme dos tazas de café. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando predica, me duerme, me siento un aburrimiento. El malo es usted, fíjese. ¿Quién vive, hermano? Porque el pastor no da la conexión. El pastor simplemente es el instrumento. El que viene de arriba, depende tu comunión con él, como estés, amén o no, amén, hermano. ¿Verdad? Yo si gritan, yo me gozo. Si no gritan, yo me gozo. Si hay guitarra o no hay guitarra, yo me gozo. Usted también, ¿verdad? Por eso, miren lo que iba haciendo Jesús. Mientras salía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los judíos. ¿Y qué más? Mire, y luego, dice ahí, predicando. ¿El evangelio qué? Del reino. ¿Cuál? Dice predicando. ¿Cómo Jesús predicaba el reino? ¿Cómo Jesús expresaba el mensaje del Padre? Fíjese bien. Fíjese, hasta para hablarle a alguien hay que ser guiados por el Espíritu, ¿sabía eso, hermano? Hasta para hablarle a un amigo, una amiga, hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Incluso, lo vamos a ver, ojalá le lleguemos. Pablo, cuando allá en la carta de Corintios, bueno, no voy a adelantarme, vamos a dejar ahí, acuérdese, vamos a llegar ahí. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, pues. Y luego dice, predicando el evangelio del reino, y luego dice, sanando toda qué? Toda enfermedad y toda dolencia de huesos, de espalda, que había en el pueblo. ¿Verdad que la mayoría? Adolecemos de dolor de hueso, de rodilla, de ojo. Nos ponemos una venda aquí, y lo ponemos otra venda aquí, y dice, ay, hermano, no aguanto los huesos. ¡Otra venda! Miren, todos esos dolores, el Señor las sanaba, amén o no amén. Pero fíjese, y ahora usted cree que Dios ha cambiado. No, ¿verdad? Es el mismo. ¿Cuántos lo creen? Usted cree que mientras esté en la predicación, usted puede ser sana. Usted, mientras usted cree que, que, que mientras esté el pastor predicando, el ministro quien esté predicando, usted puede recibir sanidad sentada. Sí, porque es el glorioso poder de Dios que se mueve donde le alaban, donde le glorifican, hermano. Crea eso en el nombre de Jesús. Ahora, mire, dice, vea la pasión. Ya miramos, iba predicando, iba caminando. Sus discípulos o seguidores iban con él, en algunas ocasiones. Dice, 36, y al ver las multitudes, ahí está. ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellas. Hablando de la gente, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían que hermano, pastor. Y ese bien, eso, ahora, esa era la pasión de Jesús. La pasión de Jesús era de que quería alcanzar a las multitudes. Sanaba a los enfermos y luego, dice, ahí tuvo compasión porque miró, cuando dice a las ovejas, un ejemplo, como hace un ejemplo de un rebaño que estaban sin él, que estaban sin salvación. El versículo 37. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad. La mía es que es mucha. Malos obreros, que hermano, queriendo decir, mire, hay mucha gente, mucha gente allá afuera, hermano. Cuando nosotros vamos a predicar, vamos a pescar, ¿verdad? Incluso hay muchos tipos de cómo podemos pescar. Un ejemplo. La pesca que Jesús dice, déjame salir en esto, ahorita entró. La pesca a la que a Dios le agrada, ¿sabes cuál es? A que vayamos y le prediquemos a los perdidos, ¿sí o no, hermano? Eso es que vayamos, les prediquemos y vengan a Cristo. Si hay un desamparado que no tiene a Cristo, venga. Si alguien quiere reconciliar, venga a Cristo. Ahora, esa es la que a Dios le agrada. Pero hay otros pescadores que pescan no afuera, sino adentro. ¿Sí sabe a lo que me estoy refiriendo, verdad? No, ustedes son muy inocentes, hermano. ¿Sí sabe a qué me estoy refiriendo, verdad? Un ejemplo para que nos entiendan nuestro lenguaje. Que hay gente que pesca dentro de las iglesias. ¿Quién vive? ¿A poco nunca le han hablado a usted, hermano? No mueva la cabeza, por favor. Nunca le han hablado, hermano. Rafael Mojica. Le hablo porque el Espíritu Santo me dice que se venga acá donde yo me congrego. Acá sí va a recibir milagro. Aquí su esposo va a volver. Su esposa va a volver. Su hijo va a volver. ¡Mentira! ¡Qué silencio! ¿Cómo que ustedes les hablaron ya? Así dice el Espíritu. Tengamos mucho cuidado cuando metemos al Espíritu, hermano. Cuando el Espíritu no dice nada ni abramos la boquita, hermano. ¿Quién vive? Ese es un tipo de pesca, pues, usted, ¿verdad? De que le dicen, los que salen afuera, y Jesús dice que iba, a las aldeas. Quiere decir, iba a las calles en esta actualidad. Iba predicando y la gente lo seguía. Lo seguía porque predicaba un mensaje poderoso. ¡Aleluya! Y el mismo Dios de aquel entonces, hoy, está aquí presente. Almas, hay muchas, hermano. Almas se están perdiendo mientras las iglesias se están peleando, dividiendo. Que esta, la iglesia es la mejor. Aquí, si es mejor. Vente aquí. Y yo me voy a Alfa y Omega. En Alfa y Omega es la mejor. El mejor es Cristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermano? ¿Sabe que el mejor es Cristo? Que en todas las iglesias va a haber maldad, ay. Va a haber hermanos transas, ¿sí o no? Ustedes se encuentran hermanos transas aquí en la iglesia. ¡Ay, suena duro! Hermanos enamoradores que enamoran a las hermanas, ¿sí o no? ¡Sí! Hermanitas que tienen doble... ¡Ya usted sabe! Ya como que me caliente el aire, hermano. Entonces, quiero llegar con esto a que Jesús nos manda y dice, vayan, que la miez, dice, ¿qué? Es mucha. Vayan, hay muchos que se están perdiendo en la borrachera. ¿Para qué vas y le predica ya al que está salvo, el que tiene un privilegio? ¿Para qué le salva? ¿Para qué le predicas? Ya tiene su iglesia donde le van a predicar a su nombre, hermano. ¡Ya es salvo! ¡Déjelo! Ahora ve a la prostituta, al homosexual, al que está debajo del puente. Pero como a ese, el Señor nunca manda a alguien. Dice el Señor que te levante. Solo a los que están buenos y sanos. Ahí lo dice la palabra. Por eso, ¿cuál era la pasión de Cristo? ¿Qué? Predicar, hermano. Mire, volvamos, por favor. Entonces, dijo a sus discípulos, ¿qué? A la verdad. La miez es mucha. La gente es mucha. Pero los predicadores, ¿qué? Son pocos. Bueno, predicadores siempre hay. Pero lo problema es que todos quieren ser reconocidos, hermano. ¿Quién vive? Y luego dice, dice el Señor, oren, pues, o rogar, pues, al Señor de la miez. ¿Quién vive qué? Obreros, ¿para qué, hermano? Ahí está. Dice, oren, pastores, oren, que Dios active, obreros. Oren para que Dios mande al servicio a predicar la palabra. ¿Cuál era la pasión de Cristo? Dice, uno recorría ciudades, ¿verdad? Recorría aldeas, enseñaba en las sinagogas de los judíos, sanaba enfermos de enfermedades incurables, de dolencia. Y la compasión es de que, dice esto, lo miró desamparados. Mire, qué compasión de Jesús. Qué amor por las almas perdidas. Qué amor. Y fíjese, hay un pasaje donde dice, Proverbio 11.30, que el que gana almas, ya lo he leído, ¿verdad? Es que, es sabio. Es que si usted que anda presumiendo, yo soy sabio, yo sé mucha Biblia, y acá, y allá, y ni un alma se ha ganado, le falta mucho. ¿Quién vive? Hay gente que presume, no, hermano, yo me sé Biblia al derecho y al revés. Pregúntale cuántas almas se ha ganado, al contrario, ha desanimado. Vamos, pues, a la palabra. Proverbio 11.30. Y ya, acuérdese, la pasión de Jesús era predicar, a sanar, y a liberar. Y esa debe ser nuestra pasión, amado hermano, amén. Debe ser nuestro enfoque, de predicar, claro, usted puede predicarle a su prima, a su primo, a su amigo, a los de su trabajo, a los donde usted ande. Usted puede predicar a Cristo, ahí donde usted está. Proverbio 11 y versículo 30. 11.30, por favor. Miren lo que dice ahí, llegó ahí. Acuérdese de que el fruto, estamos hablando de frutos, de obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo, hermano, en esta noche de nuestras vidas? ¿Verdad está en nosotros? Amén, hermano. Amén. Proverbio 11.30, miren lo que dice. El fruto del justo, ¿qué? Es árbol de vida. Y el que gana alma es que, hermano, sabio. ¿Cuántos sabios hay? Por esta razón, dice Salomón o el escritor, por esta razón, el hombre que gana a otros para Jesucristo, Dios lo llama sabio. Fíjese. Sabio porque está predicando el Evangelio, está dando. Usted sabe que hemos hablado que el Señor nos compara a árboles, ¿verdad? Usted es un árbol, usted va a dar lo que tiene, amado hermano, a su nombre. Usted va a dar lo que tiene. Usted va a predicar y va, de su vida va a fluir y va a dar lo que tiene. Por eso la palabra dice, el que gana almas es sabio. Hay muchas versiones que yo escribí aquí. Una, y me gusta esta versión, dice, son similares. Dice, la mayoría de nosotros pensamos que en ganar almas, bueno, perdón, déjame leerles, dice, un pasaje similar, dice aquí, los sabios, vaya Daniel también, Daniel 12, 3, ahorita les digo esta versión. Daniel 12, también habla hermano, ahí de las personas sabias, que resplandecerán, dice, llegó ahí, a ver si Ángela, me lo lee mi hija, por favor, para yo no moverme. Daniel, capítulo 12, versículo 3, en la NTV, me gusta esa versión, ya llegó ahí, la versión que tenga. Ahí está, los que guiaron a muchos, ¿a qué? A la justicia, resplandecerán, ¿cómo hermano? Como las estrellas, por eso, la Biblia es clara, el que gana almas, es que, es sabio, con su testimonio, podemos ganar almas, amado hermano, amén, con mi testimonio, podemos ganar almas, podemos, dice, que son muchos los, la mies es mucha, la gente es mucha, pero los obreros, ¿qué hermano? Son pocos, ¿verdad? pero debe de haber obreros, en el tiempo de Cristo, Jesús, y sus dos, y luego se le añadieron más, revolucionaron el mundo, de aquel, en aquella actualidad, y algunos les decían, fíjese, se acuerda de los, seguidores de Cristo, les decía, ahí vienen, a los que trastornan al mundo, fíjese, cómo les llamaban, ahí vienen, les tenían temor, porque la gente, lo seguía, hermano, verdad que el evangelio, es vida, amén o no amén, el evangelio, es vida, amén o no amén, hermano, el evangelio, es poder, es salvación, para salvación, para todos, amado hermano, pero hay que predicarlo, buscar a Dios, y que Dios, nos respalde hermano, porque a veces, usted escucha gente, predicar, mejor se pone a llorar uno, se pone a pelear, que yo estoy, en la mejor iglesia, quien vive hermano, y dice la gente, para escuchar, esas predicaciones, mejor escucho, a Pancho Villa, porque le digo, porque dice aquí, que el que gana, almas, y esto me llegó, al corazón, dije señor, en este 2023, cuantas almitas, nos hemos ganado, claro estamos, en un mundo, donde nadie, tiene tiempo hermano, la gente, no viene a la iglesia, porque no tiene tiempo, no viene a la vigilia, porque no tiene tiempo, o no busca a Dios, porque no tiene tiempo, fíjese, fíjese, y la pasión, de Jesús dice, él miró, a las multitudes, y tuvo compasión, en esta versión, que yo les dije, en proverbio, dice, el que es sabio, gana almas, el que gana, a la gente, dice sabio, en la ISV, otro ejemplo, en las varias traducciones, dice, una persona sabia, gana amigos, para Cristo, fíjese, ahora en Lucas, vamos a Lucas, por favor, Lucas 7, 33, vaya ya, por favor, Lucas 7, 33, y miren, lo que dice, la bendita palabra, la bendita palabra, del Señor, la Biblia dice, que necesitamos, sabiduría, para ganar almas, para el reino, de Cristo, el mejor ejemplo, fue Jesús, ya lo vimos, él supo, cómo hablar, cómo dialogar, con la gente, Jesús es un modelo a seguir, verdad hermanos, él sabe que Jesús amó a los pecadores, verdad, y para eso vino, vino para el perdido, a salvarlo, a perdonarlo, por eso hay que aprender del carácter de Cristo, leer la palabra, cómo Cristo les hablaba a la gente, cómo Cristo le predicaba a la gente, cómo era el carácter de Cristo, predicarle a la gente, por eso Lucas 7, 33, léalo conmigo, miren lo que dice ahí, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y le decían que, o sea, una de las cosas, la gente que te va a señalar, nunca va a estar satisfecha, amén, a Juan le decían, porque Juan era un hombre, su predicar era fuerte, este, no dice ahí que no, convivía, pues dice ahí, eso convivió, pero en este pasaje dice, que, y lo señalaron como que tenía que hermano, ahí lo dice, este, porque Juan, si usted ve, Juan dice que, que era su vestimenta, diferente, verdad, lo ha leído, la vestimenta de él era, áspera, este, diferente a la nuestra, diferente a los que los rabinos usaban, diferente, y le decían, este está loco, el que decía, tiene demonios, y dice, está loco, y si ustedes, lo señalaron, ahora dice, vine, ahora entro yo en acción, dice allá en Lucas, 33, 7, 33, miren lo que dice, vino el hijo del hombre, mire, que come, y bebe, está ahí, verdad, 34, perdón, vino el hijo del hombre, que come, y bebe, y decís, este es su nombre, sabe que es la palabra, comelón, comelón, era como de esos que, cuando lo invitan a usted, a comer, y se están fijando las tortillas, que se avienta, allá lleva 20 el pastor, allá lleva 30 el pastor, así le decían a Jesús, y si Jesús no comía, no le ha de haber gustado la comida, o sea que la gente, nunca va a estar alegre, mire, sigue pues leyendo, 34, vino el hijo del hombre, que comía y bebe, y decís, este es un hombre, comelón, y bebedor de vino, amigo que, de publicanos, y de pecadores, fíjese, usted sabe que, el mismo Jesús, llamándose el Mesías, sentándose con pecadores, en esta actualidad, ¿qué dirían, qué diríamos los grandes, entre comillas espirituales, ¿qué diríamos? Por eso le digo, la pasión de Jesús, claro, usted no se va a ir a meter, a una cantina, no, 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 nada de eso, pero estoy hablando, de que usted, vaya y se compadezca, del que está, tirado, borracho, Jesús tuvo compasión, y mire bien, para ir ahí, ahora sí, donde yo les dije de Pablo, allá en el libro, de primera de Corintios, solo les dije, para que entren estos pasajes, porque lo que vamos a, a donde vamos a concluir, está impresionante, impresionante, porque se acuerda usted, cuando Pablo dijo, para, para ganarme a los gentiles, tengo que hacerme actuar, como gentil, lo ha leído, ¿verdad? para ganarme a los judíos, tuve que hacerme, como judío, o los que están, bajo la ley, fíjese bien, ahora Jesús, se ganó, a los pecadores, amén, no, no, él nos hizo pecador, él les habló, a los pecadores, amén, él nos hizo pecador, para decir, bueno, me voy a la cantina, para ganarme, el de la cantina, no, sino que él le habló, a los pecadores, y una de ellas, siempre lo hemos dicho, la mujer samaritana, ¿verdad? la mujer samaritana, cienes de besos, le hemos dicho, en el momento preciso, por eso siempre hemos dicho, que Dios siempre llega a tiempo, ¿lo cree conmigo? Dios no llega tarde, en ningún momento, hermano, Dios siempre llega, a tiempo, incluso, cuando, ¿se acuerdan ustedes, Lázaro murió, ¿verdad? sus hermanas de Lázaro, le decían, si tu amigo murió, si usted hubiera estado, maestro, aquí mi hermano, no hubiera muerto, mire, todo tiene que, llega a tiempo, y dice el Señor, le dicen, tranquilo, él duerme, él va a resucitar, y las mujeres dijeron, sí, ya sabemos, si sabían, va a resucitar, pero Jesús le está diciendo, pero no le estoy hablando, de esta resurrección, él va a resucitar, hoy, dice, o sea, que Dios siempre llega, a tiempo, o sea, usted no se lamente, ay, que si me hubiera casado, a los 20, ya mis hijos estuvieran 40, o no sé, pero y todo, tiene su tiempo, ¿sabía eso hermano? Ay, que ya estoy embarazada, tengo 60, ¿quién lo va a cuidar? Si Dios te lo da, la sociedad, ¿qué le importa? ¿quién lo va a cuidar? ¿va a ser el Señor, si Dios lo da? Dios sabe por qué te los da, ¿alguien puede alabar a Dios? ¿Quién vive hermano? Ustedes que ya cerraron, la cláusula, ¿verdad? Para todo hay tiempo, Señor, ya estoy muy viejito, para ir a mi rancho, allá a predicar, subas en un burro, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo hermano, en el Señor, no hay pérdida, no hay tardanza, en el Señor, los tiempos son perfectos, perfectos, ¿lo cree conmigo? Entonces, aquí en este pasaje, que leímos de Lucas, el Señor llegó a tiempo, allá Juan, con la samaritana, el Señor llegó a tiempo, a compadecerse con los judíos, el Señor llegó a tiempo, a tu vida, amén o no amén hermano, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene, de ser cristiano? 20, 30, pero el Señor llegó a tiempo, antes que lo mataran, fíjese, y hay gente que, llegó a tiempo el Señor, y no escucharon, y lo mataron, pero el Señor llegó, ¿qué? Llegó a tiempo, fíjese, llegó a tiempo, el Señor, siempre llega, a tiempo, y el libro de, de Corintios, primera carta de Corintios, vayamos allá, ahí donde vamos a concluir, de que el Señor, nos enseña, cómo hablarle a la gente, cómo, usted no se mete, hermano, en temas, que nosotros, no podemos desarrollar, amén, si yo le hablo a un amigo, si yo no sé desarrollar un tema, yo no me meto, porque, quizás él pueda saber, ese tema, un ejemplo, un día, fíjese bien, este, evangelizando, pues en alguna de las ocasiones, que fuimos, y, y me dice, una, una persona, porque, conoce un poco de Biblia, ¿verdad? y, y sabe dónde, dónde atacan más, sabe dónde atacan más, yo cuando evangelizo, yo nunca digo, soy el pastor, ya después, cuando usted dice pastor, pues entonces, sabe, ah, tú es el pastor, sí, pero yo me presento, como un, hijo de Dios, como un predicador, pues, ¿verdad? y en una de las ocasiones, y me causa risa, me causa gracia, evangelizando a alguien, me dice, ah, ¿de qué iglesia son? le dije, ah, el tratado, alfa y omega, dice, ah, que hay, la persona, entre comillas, muy espiritual, fíjese, porque hay personas, que se creen espiritual, solo, de apantallar, ¿sabía eso hermano? sabe que en las iglesias, hay, hay personas, que viven de apantallamiento, ¿sabían eso hermano? una corbatita bien bonito, un saquito bien bonito, una falda bien larguita, todo bien, hombre, eso es una santa andando ahí, piadosa, eso se se olvida, ahí cuando va la hermana, esa es la santidad caminando, ¿quién vive hermano? y dice, ay, esa hermanita quisiera que me pusiera manos, porque al tocarme siento que me va a transmitir, está bien, si vive una vida agradable, gloria a Dios, amén, hay que imitar eso, gloria a Dios, pero si vive una, ahí le voy, ¿por qué le digo? entonces, y evangelizando, andaba con otro hermanito, cuando yo miré que él entró, eran dos damas y un caballero, cuando miré que entró una conversación, que ya no era buena, le dije al hermanito, ¿sabes qué hermano? vaya, creo que es Rafita, vaya, espéreme allá, porque sé, que íbamos a entrar en una plática, que yo no quería entrar, pero yo tenía que entrar y salir rápido, porque, no es eso el mensaje que llevemos, el mensaje que vamos a llevar es de arrepentimiento, amén, amén, ese es el mensaje, entonces, cuando esta persona me dice, ah, si me dice, yo ya visité la iglesia, alfa, y fíjese, y si yo voy, iba a una iglesia, me dijo su país, no digo porque, pues algunos van a pensar, que tienen en contra algo, los mexicanos, otro país, no tengo nada, yo los amo a todos, ¿verdad? me dice, es que en esa iglesia, me dice, yo ya fui, yo conozco el pastor, y fíjese, ella me habló bien bonito, bien espiritual, hasta casi hablaba en lenguas hermano, casi, y me dice, no, yo conozco el pastor, es un pastor panzón, es un pastor viejo, pelón, ay, perdóneme, así me expresó ella, y ella se me describió bien, ¿verdad? y en ese tiempo, yo andaba en libras muy bajas, ¿verdad? ¿y dice? en vez de enojarme, yo me dio risa, la verdad, ahora, si yo hubiera sacado, mis argumentos, les hubiera dicho, bueno, hermana, prima, pues yo soy el pastor, fíjese, claro, pero yo usar, entre comillas, la ética, no la hice sentir mal, ¿verdad? le dice, no, yo ando buscando una iglesia, esta me la, me la, describió, yo ya fui a esa iglesia, entonces, ese pastor panzón, viejo, imagínese, hermano, bueno, quizás visitaría otra alfa y omega, porque, pues yo ya no estoy viejito, ya estoy quinceañero, no, tanto así, pero lo que yo quiero expresar, es decir, yo no te vengo a hablar del pastor, yo te vengo a hablar de Cristo, y cambió todo, y ya cambió la plática, le digo, bueno, yo creo que usted ya tiene mucho conocimiento, usted sabe, si no tiene a Cristo, sabe para dónde va, ¿verdad? sí, ¿para dónde va? sin Cristo, ¿para dónde va? no, yo sé, bueno, si no tiene a Cristo, ya sabe para dónde va, y si tiene a Cristo, búsquelo, pero viva bien delante de Dios, entonces, nos vamos a encontrar con todo eso, hermano, usted se ha encontrado, sí o no, nos vamos a encontrar, pero el mejor ejemplo que ve aquí a Cristo, cuando le habla a la mujer samaritana, el libro de Juan, vuelvo allá, cuando le dice, mujer, él viva la conversación, Jesús en ningún momento, Jesús sabía, ¿sabía eso? porque usted cree que le dice su vida, y le dice, ¿cuántos maridos, ¿cuántos? ¿dónde está tu esposo? le dice, no, no tengo en la actualidad, y cuando empiezan a conversar, ahí entran los atributos, ¿verdad? ahí entran las manifestaciones también de los dones, y le dice, ah, tú me has dicho mi vida, me parece que tú eres profeta, dígese, dígese qué lindo, cuando tiene de vez en cuando, la samaritana, sabe que, era el Mesías, y le dice, ¿sabes qué? voy a dejar mi cántaro, y me voy a ir a predicar a los míos, ese es el mensaje que cambia hermano, por eso el mensaje, para el hermano, es diferente, para el amigo, el amigo le hablamos, se arrepiente de tus pecados, mire, acepta a Cristo, para que tu nombre, sea escrito en el libro de la vida, y tengas vida eterna, amén, ese es el mensaje, para salir a las calles, vengan a Cristo, el mensaje en la iglesia, ya es un poco diferente, de enseñanza, de crecimiento, a que dejemos lo que antes hacíamos, yo no voy a llegar, con el amigo allá, a decirle, mira, quítate ese reloj, porque ese reloj es del diablo, yo le voy a decir, acepta a Cristo, para que vengas, y tengas vida eterna, ¿cuánto puedes decir amén? puede alabar al que vive, al que reina hermano, debemos de predicar a Cristo, y decir, mira, alguien murió por ti, alguien dio su vida por ti, él te ama, no te quita la vida, pero ya usted, el mensaje aquí, es de crecimiento, amén, si, por eso dice, dice, la palabra de crecimiento, que vengas a la enseñanza, que vengas a los cultos, para aprender de la palabra, para eso están, los servicios de enseñanza, de crecimiento, Señor, que me vas a enseñar, para aplicarlo a mi vida, que nos vas a enseñar, Señor, para ti, la palabra dice, que así, y acá, voy a hacer lo que dice la palabra, quien vive hermano, hacer lo que dice la Biblia, si la Biblia me dice, vamos a amar a Dios, sobre todas las cosas, lo vamos a amar, si o no hermano, mire, que lindo, si el Señor me manda, amar a mi prójimo, mire, por eso el que no tiene a Cristo, como va a amar a su prójimo hermano, como lo va a amar, ahora, si Dios a usted le dice, cuando son hijos de Dios, usted tiene que amar a su prójimo, si o no, tiene que amarme, aunque, bueno, usted no dice eso, verdad, aunque, como me cae de gordo el pastor, ya esas palabras, no tienen que estar en usted, verdad, ese hermano, como que me da mala espina, aquí no hay malas espinas, aquí debemos de amarnos, uno a otro, le da gracias a Dios, y mire, gracias a Dios, no tenemos, gracias a Dios, no tenemos ese conflicto, verdad, gracias a Dios, no tenemos ese conflicto, de que, usted, yo lo ande señalando, como me cae de gordo este hermano, no, yo sé que es un hermano, que necesitamos del Señor, y por eso venimos a la iglesia, para aprender de él, y aplicar lo que el Señor nos enseña, verdad, que usted ama al que está a su lado, si es su esposo, lo ama con el amor, de la Biblia, que habla, fileo, si, haga pez, los amores que habla la Biblia, verdad, pero el amor del Señor, es diferente, amén o no amén, verdad, que usted me ama, o no me ama, con ese amén, me voy alegre, me ama o no me ama, claro, yo lo amo también, nos amamos, verdad, porque usted cree, que nos abrazamos, yo abrazo a mi hermano, y le digo, hermano, que lindo está usted, se ve, Dios lo bendiga, y no soy del grupo, que usted cree, es porque el amor de Dios, está en mí, amén o no amén, es verdad, yo le digo, hermano, que bien se ve, adelante, pero, cuando alguien, que no tiene a Cristo, te dice, que guapo está usted, si no tiene a Cristo, usted corre, quien vive, hermano, pero en Cristo, verdad, que las hermanas, se abrazan, se besan, si o no, el beso, de la mejilla, y no vaya a salir, como una hermana, que yo no me gusta besar, porque a mí no me da, no me gusta dar, el beso de Judas, mentira, si hay gente, que creen esas, cosas raras, no hermano, el beso no se debe dar, bueno, no es una aplicación, que lo quiere dar, no es una doctrina, lo siente dar de él, si no, no tranquilo, tampoco, pero la Biblia nos habla, amarnos, unos a otros, si o no hermano, Jesús amó a la samaritana, y le dijo, ahora, ya predica, y ahí empezó a predicar, a los samaritanos, mire que lindo, es el Señor, si no lea, todo el capítulo 4, de Juan me parece, y va a ver, como Jesús llega, y le dice, sus verdades, pero bien centradas, o sea, que hoy hermano, en la predicación, donde debemos de estar, predicando el centro, debe ser que, Cristo, debe ser, salvación, y vida eterna, porque quise entrar con esto, porque ahí vamos a verlo, en primera de Corintios 9, y versículo 19, por favor, capítulo 9, de primera carta, de los Corintios, y versículo 19, ya están ahí, amados hermanos, mire la bendita palabra, del Señor, vamos a leer, hasta el 22, pero, unos 10 minutos, ojalá, y nos dé el tiempo, para entender, este pasaje, porque está, tremendo hermano, por lo cual, y ahorita les cuento, otra anécdota, para que, me entienda, dice, está ahí conmigo, 19, por lo cual, dice, siendo libre, de todo, dice Pablo, me he hecho, que siervo, de todos, para ganar, a mayor que, vaya entendiendo, el mensaje de Pablo, vaya entendiendolo, no vaya a decir, entonces, me voy a volver, de aquel grupo, para traerme eso, no es así, fíjese bien, versículo 20, me he hecho, me he hecho, a los judíos, como que, como judío, para ganar, a quienes hermano, a los judíos, a los que están sujetos, a la ley, esto es otro grupo, aunque ya no esté yo, dice Pablo, sujeto que, a la ley, va entendiendo, verdad, versículo que, 21, verdad, a los que están, sin ley, estos eran los gentiles, como si yo, estuviera que, sin ley, no estando yo, sin ley de Dios, sino bajo la ley, de Cristo, para ganar, a los que están, sin ley, dice Pablo, 22, me he hecho débil, a los débiles, débiles eran los que, todavía pensaban, que comer carne, era pecado, sabía eso, y ahorita, lo vamos a tratar, de explicar, dice Pablo, me he hecho débil, a los débiles, para ganar, a los débiles, a todo, a todo, me he hecho de todo, dice Pablo, para que, de todos modos, salve que, algunos, dice Pablo, 23, 23, y esto hago, porque hermano, léalo conmigo, el 23, y esto hago, por causa del evangelio, para, hacerme, con partícipe, de, el, mire, lo que, aquí, habla de cuatro grupos, dice Pablo, dice Pablo, en el versículo 20, me he hecho, como que estuviera, sujeto a la ley, cuando estoy, con los que practican, la ley, para yo, predicarles a Cristo, y ganármelos, para Cristo, y luego, está el otro, el mismo versículo, donde dice Pablo, pues, y sujetos a la ley, y luego dice el 21, sin ley, los sin ley, eran los gentiles, usted sabe que, los gentiles, los judíos, no podían entrar, a la casa, de los gentiles, sabía eso, verdad, los judíos, no podían, entrar, porque los judíos, a los gentiles, le llamaban perrillos, si lo he leído, de pasaje, no, perrillos, o sea, era, no podían, tener contacto, es como, hoy, verdad, nosotros cristianos, vienen corbatados, y si vemos un borrachito, yo no le hablo, porque yo soy santo, y es lo que debemos, ir a hablarle a ellos, entonces, quien va a venir, a la iglesia, hermano, quien vive, verdad, si usted tiene, un esposo borracho, háblele, si tiene amigos, háble, entonces, a quien vamos a traer, a la iglesia, hermano, no va, la iglesia, no la vamos a llenar, con puros hermanos, de otra iglesia, hermano, si viene, en gloria a Dios, verdad, y han venido, alabados al Señor, pero el objetivo, es de que vayamos, por el borracho, se sientan la silla, y Cristo, cambie sus vidas, alguien puede, alabar al Señor, si el mensaje, de Cristo, dice allá en Lucas, Juan y aquí, dice Pablo, yo me hice, de ese grupo, y luego dice, el versículo, bueno, los sin ley, son los gentiles, los judíos, ya le dije, no podían, no podían entrar, en casa, de los que yo, le decía, hermano, como la iglesia, entonces, como van a venir, con que se va a llenar, la iglesia, la iglesia, está abierta, para borrachos, amén o no amén, mire, yo me alegra, yo siempre he dicho, yo no soy un predicador, de esos que mueven multitudes, ni soy predicador, que corra, usted me conoce, soy predicador, así como ahorita, así son mis predicaciones, que Dios, así me llamó, y así me tiene, y usted ya aguanta, verdad, un dijo otro, no me queda de otra, pues me va a aguantar, un buen tiempo, por lo menos, unos 50 años más, y el Señor, si lo permite, no, no, otros 50 más, yo predico, en México, allá en el estado de Guerrero, una radio, yo no es cristiana, y predico, allá en El Salvador, en otras radios, que no son, que son cristianas, y en El Salvador, yo, digo a mi esposa, recibo mensajes, de puros cristianos, casi no estoy, mucho enfocado, porque me enfoques aquí, pero mi amor, y pasión, es predicar, la palabra de Dios, y me escriben, de diferentes denominaciones, de diferentes creos, y, 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 lo que me, me impacta en México, bueno, esto fue en México, en El Salvador, me escriben, de allá de Usulután, de Jiquilisque, que yo no sé, dónde queda, oh, Jiquilisco, Andrea, que vean, que no estoy mintiendo, son nombres, que me acuerdo poco, el llano de los patos, y, allá por la unión, también, y, es que son la quebrada, o la cañada, son pueblos, pues, que yo no, o aldeas, o, no sé, pero, cuando yo voy a, cuando, alguien me habla de México, fíjese, quizás diga usted, los que salimos a las calles, a predicar, pero, la gente no viene, la gente no oye, la gente oye, hermano, fíjese, y a mí me, me impresionó, y, 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 y yo, un día, recibí una llamada, usted sabe que en México, sabía eso, que en México, la religión popular, está bien, enraizada, sabía eso, hermano, bien enraizada, eh, fuerte, yo, y donde salgo, olvides hermano, tengo que depender mucho de Dios, porque ahí, si se mueve lo malo, y fíjese, un día, viniendo yo, le dije Señor, yo estoy predicando, y pues, si me escriben en Facebook, y todo eso, cuando salgo la gente, mi pueblo, todos, pues, gloria a Dios, no, ahora, yo sé que Dios lo está usando, porque el Señor ya viene, amén o no amén, sé que ya viene, y quizás, muchos allá en los ranchos, donde yo soy, porque ya, el cristianismo es diferente, está, no como aquí, hay muchos, no hay muchas iglesias, y las que hay, ahí se andan peleando, hermano, no sé por qué se pelean, hermano, lo bueno que me escuchan, para que no se peleen, pongan a predicarle a las almas, salgan a predicar, hermano, amén, entonces, este, un día, me escribió un muchacho, me escribió, y, y lo leí, y lo dejé ahí, y me vuelve a escribir, y me dice, mi abuelita quiere hablar contigo, era una de las abuelitas, hermano, bien enraizadas, en la iglesia tradicional, donde nadie la movía, eh, bien enraizada, y ellos tenían familiares cristianos, no hay familiares lejanos cristianos, dice que le habían predicado, y un día, ya oía el programa, y un día prediqué del arrebatamiento, un día prediqué de los que no acepten a Cristo, pues se van a quedar, ¿verdad? usted sabe todo eso, ¿verdad? usted sabe que el que no tiene a Cristo, y si se queda, se quedó, y se lo llevó el pájaro feo, el que va a entrar en acción, entonces, prediqué de eso, y me llama la ancianita, y me dice, ¿usted de la radio? le digo, sí hermana, bueno, sí, y sabe, lo curioso es, que esa ancianita, había aceptado a Cristo, como su salvador, eso es lo que me agrada, le digo, señor, el mensaje está llegando, una persona que le había, ya el terreno lo habían emblandecido, ya el terreno lo habían emblandecido, pero llega el mensaje, y el señor hace la obra, amado hermano, ese es el mensaje, de poder, que yo y usted, no podemos estar literal, pero el mensaje, se está predicando, y el Dios poderoso, toca los corazones, Jesús hermano, hoy literalmente no está, pero en espíritu, el que le adora, si lo puede sentir, cuánto lo pueden sentir, donde nos reunimos, él está aquí presente, ese es el poder del mensaje de Dios, ese es el poder de Dios, él estuvo literalmente, en aquel tiempo, hoy, quizá literalmente, no vemos una imagen de Cristo, pero su espíritu, está aquí presente, yo no tengo que ver algo, para creer, yo tengo, que creer, lo que dice la palabra, yo creo, por lo que dice la palabra, yo no espero ver algo, un paralítico levantarse, porque ya el señor, yo era el paralítico, y me hizo caminar, hay gente que dice, hermano, hasta cuando yo vea un ciego, voy a creer, ya usted era la ciega, ya ve ahora, camina, es el poder del mensaje, y el muchacho, después hablé, hablé con la ancianita, y hasta me compró cositas, y falleció, fíjese, luego falleció, por la enfermedad esta, que pasó, pero mi, la familia, hermano, cuando venga, hasta me tenían cosas, le dije, mi esposa, me van a mandar cosas, de México, ya se quedaron las cosas, el mensaje que predicamos, tiene poder, amén o no amén, fíjese, dos mil años, y algo, dos mil años, y algo, Cristo predicó este mensaje, los que los predicaron, Pedro, Pablo, solo conocemos de ellos, sabía eso, pero en la historia bíblica, en la historia bíblica, pero que no está, en la biblia, ve historia, ley historia, de la historia de la iglesia, va a ver que hubo hombres, que predicaron y los mataron, sabía eso, que no está registrado en la biblia, pero fueron mártires, que iban predicando la palabra, y seguían predicando a Cristo, sabía, que hubo gente, que fueron devoradas por leones, verdad usted sabe, y a poco usted, no le da esa compasión, señor gracias, que no vivía en esa época, porque si no el león, se lo hubiera comido también usted, fíjese, perros hambrientos, se le daban a los niños, usted sabe, lea la historia hermano, era tanto que las hermanas embarazadas, en la historia lo dice, lea el libro, y dice que las que tenían su niño ya grande, por dar a luz, las rajaban, en vida, y le metían un gato dentro, y el gato los desgarraba, pero antes de rajarlas, le decían, te rajamos, o dejas de predicar, o dejas de creer en tu Dios, ella decía, yo sigo creyendo en Dios, y usted que hermano, usted por una llamada, que no le dan ya, no hay amor, estoy pasando por el valle, del desierto, quien vive, si hay que llamarnos, pero hermano, hay que afirmarnos, firmes en el Señor, fíjense, la historia dice, ya creo que una vez lo conté, dice que en una ocasión, estaban haciendo reunión, en un tiempo muy de persecución, y me fui por otro lado, perdóname, será porque aquí alguien, me era pensando, qué duro es el camino, Señor, esto pusieron, pusieron más duras las cosas, ya déjame, me voy a meter ahí, pero quiero terminar con esto, porque, me fui para otro lado, perdóname Señor, dale paciencia a mis hermanos, para soportar, no les queda de otra, que escuchar la palabra, una ocasión, dice que estaban predicando, una familia, una niña, y otro niño, dice la historia, y sus padres, y había la gran persecución, porque, claro, si usted ve, pues no solo eran evangélicos, había otras dominaciones, la verdad, otras dominaciones, pero, acervían a Dios, y una ocasión llegaron, escucharon que estaban haciendo ruido, como que lloraban, y era la familia que estaba ahí, era la familia que estaba ahí, adorando a Dios, orando a Dios, y llegan los soldados, fíjese, y dice, ¿qué pasa aquí? estaban adorando a Dios, y le dicen al papá, hoy, si no niegas a tu Dios, toda tu familia va a morir, el papá dijo, no, amamos a Dios, la mamá, amamos a Dios, hermano, ¿cuánto amamos? mire, como matrimonios, debemos estar dispuestos, para amar a Dios, amén o no amén, hermano, como matrimonio, tanto como la cabeza, pero no descabezada, seria la cabeza, debemos estar dispuestos, para pasar pruebas, y luchas, amén o no amén, verdad, que cuando tu esposo, no quiere venir a la iglesia, ahí entra la nuca, no, no, vámonos a la iglesia, ¿sí o no? no, no está la nuca, es un ejemplo, la ayuda idónea, verdad, el esposo, dice, no, ya amor, como que, me ha ido de bien duro, en la iglesia, no encuentro allá, ya no tengo ganas, y entonces entra la hermana, no mi hermana, no mi amor, vámonos, hasta llega, le plancha la ropa, yo me alegre, dale hermana, lista mi amor, tu ropa, el hombre no quería venir, pero se lo echó al carro, y llegó el hermano, o viceversa, cuando la hermana, no quiere venir, vámonos, ay no tengo ganas, ajá, pero irle a la tienda, si tiene ganas, pero, ahí está, vamos, ahora, el problema es, cuando hermano, están los dos medios, medios, ay, que silencio, medio, medio, medio desanimado, no hay que pensar otra cosa, el hermano, anda desanimado, y el hermano, amor, hoy no vamos, bueno, pues tú eres la cabeza, no vamos, mire, que obediente, que obediente, ahí se irá, obediente, aplicando lo de Pablo, dice el hermano, hoy no vamos, amor, vamos a llegar tarde, amén, hay que ser reverente, no perturbar, ay si bien, bíblicos, pero para el trabajo, hasta una hora tarde, se van, porque se durmieron, ahí no le importa, lo que es, si van a ser irreverentes, al trabajo, que silencio, padre, gracias por hablar, entonces, dice la historia, que, le, le dijeron al soldado, el soldado, dice que dijo, bueno, si conocen ustedes, donde juegan los niños, verdad, la, la mecedora, la mecedora, dice que, llevaron leña, echaron fuego, y, y, y había una mecedora, y amarraron al niño, a la niña, y, y, dice, seguro están dispuestos a morir por Cristo, la mamá y el papá, dijeron que sí, entre el primer niño, que, que, usted cree hermano, una fogata, columbrera, y la cosita veniendo, si un niño chiquillo, que va a pasar, se va a quemar, se va a morir, porque hacían eso, para hacerlo sufrir, y que negaran a Cristo, verdad, ahora, verdad que este tiempo, no hay persecución hermano, no hay, y, 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 ni doremos que venga una persecución, porque, algunos con un dolor de pie, ya no vienen, pero si hubiera una persecución, y era tanto, dice, que esa gente, portaba la gloria de Dios, y hablar de estas historias, duele hermano, porque, duele, somos padres, pero es la verdad, de hombres que predicaron a Cristo, no negaron a Cristo, predicaban a Cristo, dice que cuando, empezó a moverse la silla, la niña, el bebé se empezó a quemar, y lo impresionante, que, que la niña, pues como estaba chiquilla, no hablaba, pero los soldados, que dirigía el, el grupo ese, se impresionaron, dice que los padres lloraban, obvio, mirando que su hija, se está muriendo, quemándose, y todo se, y en vez de, de lamentarse, señor, porque a mí, porque a Dios, y a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y los soldados, dicen, esos están locos, mientras les hacemos daño a su familia, matamos a su familia, ellos dan gracias a Dios, están locos, es que esto, lo que hace el Señor, amén, esto es lo que hace el Señor, hermano, podemos estar atribulados, pero seguimos cantando al Señor, aleluya, podemos estar enfermos, pero seguimos glorificando al Señor, no podemos echarle la culpa a Dios, para nada, debemos darle gracias, gracias al que vive, hermano, puede darle un aplauso, al que vive, hermano, no le echemos la culpa a Dios, porque señores, no, de gloria a Dios, lo corrieron de su trabajo, de gloria a Dios, se le atronó el carro, de gloria a Dios, pero, difícil estar en esa situación, solo entienden los que han pasado por ahí, pero eso lo relata el soldado, en la niña no hablaba, cuando se empezó a quemar, muriéndose ya, las últimas palabras de la niña dijo, papi, no nieguen a Cristo, con ese testimonio, el soldado, aceptó a Cristo, y sabe que dijo, esto solo lo puede hacer, un Dios que vive, y ahí cayó arrodillado el soldado, y ese soldado, testifica de la gloria de Cristo, eso lo dice la historia, la pasión de ellos, era morir, que los mataran, y no negar a Cristo, cuál es nuestra pasión, concluyo, cuál es nuestra pasión, hermano, eso debe ser, seguir qué, seguir a Cristo, póngase de pie, sigamos, seguimos después, seguir a Cristo, con la gloria, la gloria,